... para atrás, entonces es un, dos, tres y un día. El huevo no se cae, los huevos están ahí. Digo, el huevo, es un solo huevo. El huevo es especial. No, es que no me sé el huevo, perdón. El huevo es especial el día de hoy, entonces. Sí. A ver, le van a tener que ser como dice Albita. Así, para adelante. Ajá, y cuando se echa para atrás, tú te echas para adelante. Claro, chicas. No te hagas, que tú sabes de eso. Se siente más rico. Pensándolo bien, sí, porque ustedes nada más se mueven de las de acá, de las de allá. Pura rosada. Es algo así, es algo así, algo así, algo así. Y échate para adelante. Ahí, y para atrás, y para adelante. Pero oye, uno, dos y tres, y uno, dos y tres, porque tú estás empujando a la cañona. Eso estuvo muy bueno. Sí, empuja bien. Se llama Anthony. No me dio tiempo, no me dio tiempo. Anthony, muy bien. ¿Y tu pareja es Yoconda? ¿Sí, son parejas? ¿Son novios? Se acaban de conocer, uy, pues más rico van a sentir, ¿verdad? ¿No crees? Bueno, si les sucede lo que a mí, a mí me sorprendió. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a ver si siento que pasa lo mismo con Jorge y con Brizia, y con Arturo y con Mara. ¿Les parece bien? Hay cinco mil pesos para el que gane, pero hay que hacerle como dice al Vita. Duro y atacando. Guillermo García, el interventor, va a dar fe. ¿Y ya quieren comenzar? Oye, ten cuidado, Yoconda, porque mira, ya el Vita ya... Ya te lo dijo, ¿ok? Sobre aviso no hay engaño. Entréguenles el huevo, por favor. ¿En Cuba qué? Que en Cuba dice Ataca Cuca. ¿Ataca Cuca? Pues sí, acá Ataca Maraca. Sí, ¿verdad? Ya están agarrados. ¿Ese está roto? Está medio quebrado, que lo cambien ese. Entonces vamos a empezar acá por Arturo, Franco y Mara Ruiz. ¿Te parece? Sí. Pues échenos la música para ver cómo bailan esta pareja. Con todo y el huevo, cachete con cachete, pechito con pechito, y después, como dice Albita, el ombliguito para adelante y para atrás.